Los Ángeles del Olvido, su escritora Rosemary Tato. La idea de esta novela surge en una visita a Chitré en la casa de mi hermano Raúl. Una mañana llegó un niño como de nueve años. Su rostro triste y demacrado llamó mi atención. Me dijo que necesitaba trabajar para conseguir cinco dólares porque si no el padrastro no lo iba a dejar ir a la escuela en la tarde. Y era la actividad que más le gustaba. Muchas veces no encontraba trabajo y tenía que pedir limosna. Él prefería trabajar. Yo soy incapaz de poner a un niño a trabajar. La niñez es para estudiar y jugar. Estos niños pueden ayudar en las tareas domésticas, pero trabajar es inadmisible. Me dijo su nombre, Jairo. Conversé con él, tenía cuatro hermanitos. Su padrastro era el único sustento. Si acusaba a ese hombre, la familia quedaría en la miseria. El hombre llevaba comida, con sus lenguados ingresos y con lo que conseguía Jairo. Le pido cinco dólares y pensé, ese niño ha tenido que renunciar a su niñez para trabajar. Lamentable. Conversando con mi piñada, Ili, me dijo que en un campo desconocía había un niño de once años. No sabía leer ni escribir. El papá se lo llevaba a la noche a trabajar, porque la mano yo había abandonado desde los tres años. El objetivo de esta novela era abordar la problemática de los niños y letrados, los niños que trabajan. Esos niños no van a la escuela. Trabajan como un adulto. Y a la vez yo deseaba hacerle un homenaje al hombre de campo, que día a día se levanta a las tres de la madrugada para buscar su sustento. Y lo hace cantar. Me pregunto, ¿qué puede la adversidad contra un hombre que canta y tan seria? Nada, absolutamente nada. También deseaba abordar el tema del perdón. Como un hombre recio, resentido, es capaz de perdonar cuando su hijo se lo pide. Perdonar a su madre. La educación cambió la mente de Manuel. Él era incapaz de perdonar el abandono y la traición de su mujer cuando cambiamos nuestros pensamientos, nuestras emociones. También trato el tema del regreso al campo. ¿Cuántas personas abandonaron su pueblo y se fueron a la ciudad llenos de esperanza? Y la realidad los golpeó y les arrebató la ilusión de una mejor vida. No obstante, no desean regresar a su lugar de origen y que los vean como perdedores. El personaje de Mongutito les robará el corazón a los lectores. Sin embargo, hay un personaje secundario que representa el amor y la gratitud. Es Jairo. Le puse ese nombre en homenaje a ese niño que inspiró esta novela. Tengo que hablarles de un personaje, Erasmo. Erasmo, un hombre rico, pero indiferente. Él buscaba a Dios y no lo encontraba. Se buscaba a sí mismo y no lo lograba. Buscaba al prójimo y lo sentía ausente. Cuando encontró a Mongutito en ese campo remoto, encontró al prójimo. Se encontró a sí mismo y encontró a Dios. Es la novela de conversión más hermosa que yo he hecho. Como mensaje final, la novela nos enseña que hay enfermedades incurables. No obstante, siempre podemos cuidar con amor a esa persona que no tiene la posibilidad de cubrir. La novela nos enseña que tiene la posibilidad de cubrir. No obstante, siempre podemos cuidar. Deja, siempre tenemos que cuidar de la tengan que mover. Voy a llevar aimar para tomar nomeo. ¡Gracias!